Buenas tardes doña Vicenta Pues todavía gracias a Dios La hemos visto contenta, no sabemos por qué, pero ya la hemos visto contenta Yo todavía estoy contenta, usted se puche, ¿qué pasa? No, mira ahorita, enojada está Pues sí, pues sí ¿Qué pasa, doña Vicenta? Doña Vicenta, ¿se acuerda del...? ¿Ah? A mí no me pasa nada a Dios Pero hoy en la mañana no está, ¿dónde andaba vos? En la mañana, si yo vine a buscarla, va a tomar No se me tiró porque yo en la mañana acabo con la consabra daily Va Tomás, que cuando yo pasé no estaba Andaba así, pero no se puede mencionar aquí No puede estar con ti, sí Mira, doña Vicenta, vamos a hablarte un tema Pero está ocupada, no sé si podemos platicar No sé de qué vienen a hablar No, del tema de lo de Juanito, ¿se acuerda de la llamada? ¿Se acuerda de la llamada que hicimos ese día y que Juanito no quiso? Y este que lo hace Ajá Pues está... Bueno, me escribieron más que todo pues Y yo necesito también sacar el video, ¿eh? Porque si no... Que la... Que la... Que Juanito está avergonzado de usted, por eso no quiere venir ¿A qué? Juanito ¿Avergonzado de qué? ¿Avergonzado? Él no quiere venir porque usted es... Entra uno y... O sea, cambia de... De marido a cada rato de... De hombre No, avergonzado no está No, lo que pasa es que a él ya no le gustan los videos pues Esa es la realidad que es ¿Qué dice la gente? Me dijo... ¿Cómo... ¿Cómo el pato? Dice... Él ya abrió... Ya abrió los ojos, dice... Y quiero que se lo pregunte a doña Vicenta No, avergonzado no, porque imagínese... Yo no lo puedo... Yo no puedo hablar de él porque me regañó que yo lo grabé Ajá ¿La regañó? Sí ¿Pero por qué la va a regañar? Porque él se incomoda pues y así no me puede llamar Y ya veo que le digo yo a mi hijo siempre llamame y eso... No creo yo pues que él... Él tiene ese pues... Él le dije mira te voy a traer papa Le digo como tiene su mujer pues... No sé cómo se encuentran ellos ya viviendo pues... Ya ves... Ya es un... Ajá Y él ya... Lo que pasa es que mira... No es porque está avergonzado lo que pasa que cuando uno se engaza de una persona De una mujer pues no puedo creer que lo va a dejar a la mujer y va a venir a ver a mí ¿Qué dicen ustedes? Si Huichu tenía... Tuviera a su novia por ahí... No es porque yo le diera lugar a mi mujer y a mi mamá Ajá Y a mis hermanos Bueno hay hijos también así son Bueno mire doña Vicenta hablemos lo que es... Juanito ha hecho lo que él quiere Pues sí ¿Qué pienso aquí? Siendo usted la mamá Hay que ver lo que es también Bueno a mí no sé cómo él lo hacía aquí cuando él estaba aquí Yo doña Vicenta yo no le puedo decir que usted tiene la razón porque no la tiene Ahí sí que si la gente me va a criticar ¿Cuántos años tiene él? La mera verdad 27 Ya vio La misma gente Mira yo vi unos comentarios ahí que dicen que la gente está avergonzada doña Vicenta Porque doña Vicenta entra un hombre No ¿Qué ejemplo le puede dar a sus hijos? O sea... No, él no está avergonzada Yo le puse doña Vicenta a la gente Tiene toda la razón ¿Por qué? Porque es cierto Se fue uno, vino el otro, viene el otro y viene el otro Y al final... Sí, aquí están viviendo pues No doña Vicenta No es necesario No es necesario Lo que pasa es que él ya como le digo va que él ya se va a dedicar de su mujer Y yo no me puedo meter en su relación con él también No, no, no No es porque él está avergonzado conmigo No hombre, cuando él... Él ha dicho pues él ya no quiere grabación porque a él le cae mal de grabar que no sé qué no sé cuándo Como uno dice en verdad no sé si pues la familia lo tienen amenazado Mira ahí si nosotros lo sabemos Así me dicen unos va pero no sabemos Porque nosotros conocemos a la familia y son... Sí, son una familia bonita Son gente muy educada Gente que... Sí, bien bonita son Yo no creo que... Tienen sus principios también Ajá Ellos allá allá tienen sus... Eh... Tienen... O de que tiempo lo vamos a ver pero como a ellas no les guste que lo grabemos también Por esa razón que no hemos ido ya Va entonces... Miren... Bueno ahí se le respeta como nosotros diciendo Si la persona no podemos entrar en contra de la voluntad de las personas Tampoco podemos nosotros exhibir su vida sabiendo que no les gusta Pero realmente aquí doña Vicenta El tema es ese Quiero que por favor me le... Hablen con doña Vicenta Y por gusto hablen porque imaginen que no porque él tiene vergüenza o porque el nombre Ya ella tiene su mujer como le digo a la patoja mira mi hija no vas a buscar tu mujer Saber como se le dio a buscar ese... la patoja de lejos porque había que... Él se engasó de la patoja y... Se fue... Y esa... Y esa... La suegra de mi... Mi patoja dice que tiene uno... Una... Una nuera... Una hija también por aquí en... En... ¿Santa? No... Eh... Por... Ay como... ¿Quiché? Ajá en Quiché Ah... Ahí tiene una... Una hija también dice pero no lo vaya a ver también lo mismo No va a decir porque está avergüenza de la... De la señora también No hombre es que ya... Lo que pasa es que mira hay que hablar lo que es don Vicente Usted desde el momento que usted dejó que Juanito hiciera lo que... Lo que él quisiera pues ya no lo pudo controlar esa es la mera realidad A parte... Ya comenzó él pues a hacer... Aparte de que ya está enamorado y prácticamente pues ya está haciendo su familia Ella lo dejó al mando Ajá... O sea nosotros bueno de mi parte yo no estoy en contra de nada Yo solo le digo lo que las personas han dicho Si yo sé que... Ah yo... De un principio de cuando... Eso lo pensé yo No es fuerza que me lo iban a venir a decir Como Brian una vez traía un... Un audio... Que... Enseñarme No le dije ese audio que me va a enseñar le dije Es lo mismo que... Su merecido que... Me... Me empujaron le dijo Y así mismo como... Yo le dije ya iban a... Ya... Le dije a las patojas Van a venir a hacer videos porque... Van a venir la gente contra de mí Diciéndome cosas Y si están en contra de usted Diciéndome cosas Y yo veo que no es así No es así como él lo piensa Dicen... Dicen... Tiene razón este... El... El... Dicen... ¿Por qué? Porque él ya abrió los ojos Y ya vio a la mamá lo que él está haciendo Y no es un buen ejemplo lo que ella está dando Y no es tan bueno lo que está haciendo él Entonces por esa razón dice que Juanito no quiere venir No, no es por eso Se siente avergonzado Según la gente Pues según la gente Yo no sé... ¿Cómo se va a pensar... Se va a avergüenzar... ¿Cómo vas... ¿Cómo van a pensar que se va a avergüenzar mi hijo de mí? No hombre... Lo que pasa como le dijo va que él ya buscó a su mujer y... Y ahí no lo puedo decir... Mira mi hijo era la mujer o Benítez No... Solamente el papá lo podía decidir eh Ah... Ahí va el otro tema Usted mencionó el papá ¿Por qué? ¿Por qué ahora que usted sabe que Juanito no le hace caso? ¿Por qué ahora sí mete al papá? Porque... Como le dijo que yo los crecí A veces se quedaban chiquititos No se dieron cuenta de ustedes Juan Ajá... Pero usted... Y ahí pues ya no los regañaban ni les pegaban ¿Verdad? Porque... Y los tenía que andar corriendo Imagínese yo... Así como esto... Miren mis hijos no hagan esto Se encaraban arriba de los palos No se encaraban arriba de los palos Porque habían que se iban a golpear Pero no... Pero miren pues vamos a lo que es Al punto O sea... ¿Por qué si usted le niega los patojos a Don Vitamina? ¿Por qué ahorita que se vio acorralada? No acorralamos Que se vio acorralada Ya dijo... Yo tengo que ir allá donde él Te vio... No estoy acorralada Usted le dijo... Tu papá te va a ir a traer Es lo que está diciendo mucho la gente Dice que... ¿Por qué ahora que ella dice... Ya no fue... Ahora sí pues... Viene y mete a Don Vitamina Y antes no... No puedes ver a los patojos Y a nadie, a nadie Entonces ahorita ya... Ahorralada no... Porque si mi patojo No voy a ir a verlo siempre Soltamos para que pasa el cumpleaños Vamos a ir nosotros a... Como Juanito Ya no le hace caso Ahora sí le está pasando el papá No, porque él no hace caso Como le dijo Va que él va... Quiere venir también Es que así... Mi mamá me ha dicho a mí Aunque sea borracho mujeriego Tu papá... Es tu papá Y no lo va a cambiar Ni te lo voy a negar Me dice a mí Entonces tenés que hacer caso Y hasta que cumpla los 18 Vos haces lo que querás Ay hijo no va a decir... Yo creo que las personas Tienen hijos también Porque me han dicho Miren doña Vicenta Que mi hijo está aquí cerca Lo mismo me hace... Lo mismo porque uno habla De la otra persona Y lo mismo Uno tiene hijos Lo mismo Lo pasa Lo que pasa es que miren Pues doña Vicenta Todos tenemos hijos Yo tengo una Todavía está pequeña Ah pero usted está chiquitita Pero por eso Yo desde chiquita la traigo Esto no está bien Esto no está bien Y esto está bien Esto no le voy enseñando Llamarle la atención Lo que haga Toda la gente Todas las personas que nos ven Tienen su familia Y cada quien corrige su forma Pero la forma No 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 ¿Qué? No me va a dejar explicar No creo Porque imagínese Eso no creo ¿Qué? Si no supiera así No supiera así ¿Sabes qué decían mis papás? Vos Seas así O seas así Hasta que tengas 18 años Puedes hacer lo que vos querás Media vez Vivas bajo mi techo Vas a hacer lo que yo digo No lo que vos decís Y es lo que la gente dice De que ahora que usted no puede con Juanito Le está echando a Don Vitamina No ¿Cómo lo está echando? Porque usted le dijo Porque yo era el papá Yo sé que lo va a regañar Y eso es lo que no quiero yo que vaya Por eso Porque usted es una malcahueta Porque yo sé que él lo va a pegar Y lo va a malmatar Y eso es lo que yo creo Y luego que dejó que hiciera lo que él quisiera Desde ahí se fregó todo No porque no andan No andan mal camino Como digo Andan Andan haciendo babosas en el camino Porque tiene razón de hablar Porque ella se lo cuenta La clase de mamá que tiene Dice la gente Porque Si mire pues Si él se fuera perdido Borracho O otro camino Fuera agarrado Si tiene razón de decir Esas palabras Porque él no Él vive tranquilo con su familia Ya Fuera agarrado otro camino Tiene el derecho de decirme Que yo voy a ver Él tiene vergüenza por mí Mira Vamos a regresar un poco al tiempo Un poco en los tiempos que él estaba aquí A usted no le hacía caso Y lo veíamos nosotros Y cuando llegó allá Mira A eso va la gente A usted no le hace caso Pero a los suegros de él Pues no sé No Usted lo vio ese día Pero no sé Como viven allá Porque ya Ya tienen su mujer Y Únicamente lo que estamos pues De una cosa llega a otra Pero solo un año Le falta para sus 18 años Y sacar su DPI Le estoy diciendo que Que lo voy a traer Y le voy a sacar su DPI ¿Y qué le ha dicho? Porque aquí tiene que sacar su DPI Y no allá Allá sí puede No, pero no quiero yo Que lo saca allá Es que solo es avecindado Es que eso es la falta de desinformación O sea, él puede sacar su DPI Como avecindarse allá Aunque sigue siendo de acá Me explico Él es de acá Pero lo puede sacar allá Es como avecindarse uno O sea, estás allá Allá te sale un DPI ¿Por qué? Yo he salido porque yo soy Yocutiapa Y yo lo saqué aquí en Guate Entonces me avecindé acá Pues ahorita que yo lo vuelva a sacar Eso lo dijo la Sofía Es como Se van a venir la gente contra de mí Le dije Ya viste que te dije Te dije ¿Le dijo ella? Yo te lo dije Se van a venir la gente contra de mí Y van a pensar malísimo Le dije Pero doña Vicenta No es cierto puede que Un hombre y otro hombre Sí es mierda Pero si ahí está el hombre Descansando en su hamaca entonces No, pero mire pues A lo que se ve Vaya doña Amelia Bueno entonces ahí para la Fue suscriptora Pues sí Ya hablé con la Amelia No es porque mi pató No es porque mi pató está No hombre Que está avergonzado Eso de usted No, si él tuviera eso Ni me llamaron Bien porque ahí en el mensaje Le dijo Mamá es que vos tenés otro Le dijo Porque si le dijo ¿Y ayer una noche? Ayer una noche me llamó Pero yo no me llamo Porque miro los videos Pues por eso mismo Por eso mismo Por eso mismo Porque a él no le gusta Porque ahora están grabando Pues si no lo grabaron a él Él se enojo Y este que le dijo No mi amor está bien No papito le dijo No papito le dijo No papito le dijo